Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Hace unos años iba en un carro, en un taxi, allá en República Dominicana, conversando con las personas que iban ocupando este carro. Todos se iban quejando de que no había agua, de que no había luz eléctrica, de que los servicios básicos no le estaban llegando. De repente yo interrumpí la conversación y les dije que me estoy preparando para vivir en un lugar donde siempre iba a haber luz, donde siempre iba a haber agua cristalina, donde nunca los servicios fundamentales y básicos iban a disminuir. Todos se asombraron, dijeron, pero ¿y dónde es ese lugar? Porque de verdad que nos gustaría tener una casa en ese lugar. Y ahí fue cuando les dije, bueno, es lo que Dios me está preparando en el cielo. Y dijeron, ¡ah! No hombre, no. No relaje así. Mi amigo, en este mundo tú no vas a conseguir realmente, realmente, lo que tú necesitas. Siempre aquí algo va a pasar que no te va a agradar, pero quiero decirte que Dios está preparando para ti un lugar perfecto, una casa perfecta, un país perfecto, una ciudad perfecta. Y es lo que describe Isaías 33, en el versículo 20, donde nos dice, Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada. Ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Aquí presenta esas tiendas, que eran tiendas sencillas, tiendas de lona, tiendas de tela, armadas con sogas y con estacas. Y presenta que incluso esas simples casas o tiendas en el cielo o en la tierra nueva no serán arrancadas. No serán arrancadas. ¡Qué bonito! Tu armonía no será arrancada. Tu amor no será arrancado. Al contrario, tus tristezas serán arrancadas. Tus desalientos serán arrancados. Tu dolor será arrancado. Pero, mi querido amigo, sus estacas, tus estacas serán firmes. Gloria a Dios, porque lo que Dios está preparando allí, nadie lo va a desarmar. Allí moraremos tranquilos, comeremos junto con el león. ¡Oh, mi querido hermano, prepárate para ese momento! ¡Prepárate! Porque ninguna de tus cuerdas tampoco serán rotas. El Señor nos mantendrá en una ciudad solemne y en quietud, donde solamente morará la justicia. Mi paz nunca será arrancada, ni mi tienda desarmada, porque con Dios mi alma vivirá saciada. Gracias, Padre, por estas lindas y hermosas promesas, las cuales queremos disfrutar muy pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.